¡Sale, sale, sale, sale! ¡Alexa! ¡Alexa! ¡Google te dijo gorda! Por lo menos no parece que me haya atropellado un autobús. Por lo menos no parezco una esfera de Navidad que nadie quiere poner en su árbol porfea. Por lo menos no me pusieron en descuento después de ver que los asistentes como tú no se vendían. Pues por lo menos no andan inventando historias que dicen que estoy endemoniada y que hago ruidos extraños en la noche. ¿A con qué con esas tenemos? Pues por lo menos a mí no me cambiaron la voz y ahora nadie me quiere porque mi voz escucha la maquete. ¡Qué descarada! ¿Cómo te atreves a decir eso? ¡Te odio, Alexa! ¡Sí se pasó el alzo! ¡Alexa! 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 ¡Google te dijo gorda! Por lo menos no parece que me haya atropellado un autobús. Por lo menos no parezco una esfera de Navidad que nadie quiere poner en su árbol porfea. Por lo menos no me pusieron en descuento después de ver que los asistentes como tú no se vendían. ¿Ah, sí? Pues por lo menos no andan inventando historias que dicen que estoy endemoniada y que hago ruidos extraños en la noche. ¿A con qué con esas tenemos? Pues por lo menos a mí no me cambiaron la voz y ahora nadie me quiere porque mi voz escucha la maquete. ¡Qué descarada! ¿Cómo te atreves a decir eso? ¡Te odio, Alexa! ¡Sí se pasó el alzo! ¡Suscríbete al canal!